Vamos a la Palabra de Dios en esta noche, quiera Dios darnos por lo menos una orientación que nos saque a otro nivel de vida que como entramos, que cuando salgamos salgamos diferentes a como entramos, amén. La actitud con la cual nos acercamos a Dios determina mucho como salimos de la presencia de Dios si venimos a Él humildes, dispuestos a oír su voz, Él nos hablará, pero no es suficiente que Dios nos hable tenemos que pensar que eso que Dios nos dice tiene un hacer también, no solamente es suficiente escuchar hay que hacer también, amén. Y no es para que seamos nosotros vistos, sino para que su palabra sea eficaz y puesta por obra en todo, lo que aprendimos aquí lo pongamos por obra allá esto es un campo de entrenamiento, yes sir, yes sir, amén. Vamos a la Palabra de Dios, libro de Mateo capítulo 6 verso 6, hemos estado hablando ahí y hemos estado meditando ahí hasta llegar a esta noche para entrar esta noche, si así el Señor nos permite, para entrar en el aposento esta noche vamos a entrar al aposento esta noche, se supone que es algo muy personal, muy íntimo, verdad cada cual tiene sus verdades en su aposento, llegó conmigo Mateo capítulo 6 verso 6 la Palabra de Dios dice más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público no me dejen leer solo, por favor, ayúdenme mis hermanos no sean así, vamos a ser buena gente ayúdenme, lo hacemos dice más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público amén este texto creo que ya lo sabemos de memoria no habría que mencionarlo mucho hemos estudiado, hemos meditado de él hemos traído ciertas inquietudes que hemos visto sobre lo que es cerrar la puerta hemos analizado si que es más difícil de cerrar la puerta o abrir la puerta según Apocalipsis 3.20 el Señor le dice a la iglesia de la odisea que él estaba a la puerta y llamaba y si alguno oía, que abriera la puerta pero aquí dice el Señor cierra la puerta entonces empezamos a hablar de que hay puertas que pueden impedir nuestra comunión íntima con Dios hay cosas que se pueden pueden estar obstaculizando nuestra comunión íntima con Dios y hemos analizado unas cuantas puertas en estos últimos dos dos veces que hemos tenido la palabra y hoy no vamos a hablar más de puertas porque creo que todavía quedaría muchas puertas por las cuales podríamos seguir predicando y analizando y meditando uno en el caminar en Dios se va dando cuenta de que hay cosas que están obstaculizando nuestra comunión con el Señor y de la última que hablamos fue de las relaciones conyugales como tiene valor que en las relaciones de pareja haya una comunión haya una relación afinada haya una relación que sea de mutuo respeto de mutuo acuerdo de comunicación mutua de respeto mutuo que pasa cuando eso se afecta como eso afecta para con Dios incluso a los hombres les da bien duro ese texto de Pedro 3 porque dice a los hombres maridos no sean ásperos con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo usted puede creer que por un hombre tener una actitud incorrecta a su esposa su oración en el cielo no va a ser respondida eso dice mucho no es que no será escuchada si Dios te va a escuchar pero no te va a responder hasta que tú no resuelvas ese problema con su hija porque la esposa tuya es su hija también entonces tenemos un conflicto los varones porque tenemos que ser esposos y también cuidarle a la hija del Señor es cierto varones tenemos que cuidar a la sierva del Señor porque eso es una sierva de Dios no podemos maltratar a la sierva del Señor amén mis amados fue la última que tocamos pero hoy dice dice el Señor a través del evangelista de Mateo Señor Jesús hablando más tú y me gusta aquí que analicemos esto empieza hablando en primera persona del singular tú o sea Dios empieza por uno diga conmigo Dios empieza por uno lo que dice que también Dios es un Dios personal es el Dios de la colectividad es el Dios de las naciones pero nuestra relación es personal con Él cada cual debe desarrollar la relación personal con Él y como Dios como Padre con nosotros tiene dos relaciones como Dios y Padre nos ve como hijos pero como Señor nos ve como siervos entonces hay una una dualidad en la relación somos hijos y somos siervos de Dios también las dos formas nos ve como hijos porque somos hijos en Cristo Jesús somos coherederos juntamente con Cristo Jesús a los que recibimos a Jesús se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios y como hijos también derechos a las promesas del Padre y tenemos promesas del Padre por eso le llamamos Padre somos hijos pero también somos siervos porque Él es Señor y merece toda la honra y el temor también hay una doble una doble manera de caminar con Dios como hijos y como siervos pero en la relación con Dios hay tres niveles también que nosotros tenemos que desarrollar en la comunión con Dios ya no es la relación simple sino la comunión con Dios y esta palabra comunión analice la común comunión una unión en común como nos hacemos uno con Él como nos alineamos a Él entonces hay conocidos en la relación hay conocidos recuerda ese Mateo 7.21 cuando Jesús dice aquellos en aquel día dirán Señor pero en tu nombre echamos demonios pero en tu nombre profetizamos y el Señor le dice apartados de mí hacedores de manda yo nunca les conocí o sea hay conocidos pero también hay un nivel de amigos en un momento Jesús le dijo a sus discípulos ya no le llamaré siervos le llamaré amigos incluso Abraham le llamó amigo también así pasa también en nosotros nosotros tenemos conocidos y también tenemos amigos pero hay un nivel superior que es donde quisiéramos nosotros intentar llegar y es donde yo creo que Dios quiere que todos lleguemos al nivel de ser íntimos diga conmigo íntimos eso de íntimos en nosotros como seres humanos nos puede también aplicar tenemos mucha gente que conocemos tenemos personas que decimos fulano de tal ese es amigo mío y eso es muy común la gente decir Pedro Pérez no sé si hay un Pedro Pérez aquí y si hay un Pedro Pérez aquí usted es amigo mío pero hay íntimos ya un íntimo no es una persona simple y común que tú distingues o conoces es una persona a la cual tú conoces sus comportamientos sus pensamientos sus actitudes y también él conoce las tuyas porque hay una relación muy afín muy cercana y esa es la verdad de nuestro padre fuimos llamados a la intimidad con él amén pero no estamos hablando de colectividad estamos hablando ahora en individualidad por eso dice más tú aquí Jesús no dice ustedes dice tú más tú cuando ores entre en tu aposento yo quisiera que usted hiciera un ejercicio así breve conmigo usted puede hacerlo pero le voy a pedir que no se me quede allá que vuelva de una vez lo que le voy a pedir vaya y venga y no se detenga ¿cuántos recuerdan eso? vaya y venga y no se detenga vaya a su habitación ahora mismo vaya así rapidito rapidito vaya de un brutito así tiene 15 segundos para ir a su habitación ¿ya fue la habitación? pues ya vuelvo aquí al templo ¿ya volvió? levántame la mano si ya volvió no se quede allá porque es que en la habitación usted va a encontrar ciertos utensilios o muebles o artefactos también que pueden ser muy atrayentes sobre todo después de un día de trabajo ¿verdad? va a encontrar cama ay cama cama y obviamente la cama tiene un atrayente para nosotros cuando estamos sobrecansados y es el lugar donde sentimos como que estamos donde nadie nos molesta y tiene un valor pero lo vamos a mirar más luego en el contexto espiritual Jesús dice entra en tu aposento cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto me puse a preguntarme ¿qué significa esto de en secreto? o ¿qué es el secreto? muchos de nosotros no nos hemos puesto a mirar bien ciertas verdades bíblicas como quizás la podamos ver esta noche de que nosotros somos el resultado del secreto somos el resultado del secreto en lo natural usted fue engendrado en el secreto y en lo espiritual también fue engendrado en el secreto también porque aunque alguien nos haya predicado o alguien nos haya testificado las bondades de Dios lo que es muy probable es que también usted sea el resultado de una oración de alguien que oró por usted hace tiempo y en el secreto clamó gimió intercedió hasta que Dios respondió en su tiempo y tú eres el resultado del secreto también en lo espiritual también o sea que hay resultados en lo natural y hay resultados en lo espiritual ahora el secreto en el contexto dice que nosotros como hijos de Dios en el secreto encontramos un nivel de intimidad con Dios lo que significa que el secreto puede ser un lugar físico oiga físico un lugar donde usted tenga ese encuentro con Dios así como cuando usted dice voy para mi casa no importa lo lejos que quede o cuánto a usted le ha pasado que la casa le queda como que usted anda de viaje y la casa le queda lejos yo recuerdo que en una ocasión mi esposa y yo veníamos de la Florida para Santo Domingo y estábamos volando en un volo stand by imagínese usted todos los aviones llenos y nosotros ahí haciendo cola haciendo fila como decimos y los aviones se iban y los aviones pero era para mi casa que iba y llegamos al aeropuerto a las 5 y media de la mañana y salían aviones y llegaban aviones hasta que por fin nos juntaron en un avión y llegamos y decían que íbamos por Santo Domingo y llegamos por la Romana y el que nos fue a buscar al aeropuerto de Santo Domingo tuvo que después ir a la Romana a buscar entonces las maletas vinieron por Santo Domingo pero yo venía por la Romana yo iba para mi casa por ese hermano que me fue a buscar no podía bajar a Bonado tenía que llevarnos a una parada de autobús y dejarnos allá con las maletas y nosotros tomar ese autobús y arrancar para el pueblo nuestro que es en las afueras o sea no es en Santo Domingo como capital Santo Domingo es la capital para que muchos van a decir voy para Santo Domingo y Santo Domingo es la capital de la República Dominicana amén Bonado es una provincia de las 32 provincias que tiene la República Dominicana un poquito de historia patria ahí ¿verdad? y tomamos el autobús y cansados pero íbamos para la casa bueno cuando usted va para su casa yo no sé qué es lo que hay pero usted saca fuerza de debilidad alguien dice amén eso es verdad es que voy para mi casa hay un elemento como que se activa cuando tú dices voy para mi casa pero en el contexto espiritual hay ciertas guerras cuando se habla de voy para mi casa venir a la congregación no se crea que es algo tan simple en el mundo espiritual hermano se peleó una batalla para que usted llegara aquí y usted llegó el Señor venció por usted en el nombre de Jesús amén se peleó una batalla el Señor venció pero también cuando se trata de entrar a la intimidad con Dios habrán batallas también y batallas que van a venir porque van a venir porque una de las maquinaciones más perversas contra el creyente es que descuidemos la intimidad con Dios amados en toda relación que se descuida la intimidad hay peligro hay peligro y yo no estoy hablando de sexualidad para que no vayan a confundir porque toda relación toda relación necesita intimidad si usted tiene un amigo esa intimidad debe mantenerse si tiene un hermano debe mantenerla si tiene su esposa debe mantenerla no estoy hablando de sexualidad para que no confundamos gelatina con vaselina el nivel de intimidad en la relación que tenemos con Dios es en el secreto que se conoce nuestro nivel de intimidad y nuestro nivel de intimidad en el secreto se revelará en público porque en el secreto suceden cosas que solamente de Dios pueden venir y solamente Él puede entregarnos y nos las entrega entonces personal muchos de nosotros amamos la palabra profética valoramos la palabra profética creemos en la palabra profética pero amado no es igual cuando Dios te habla face to face cuando Dios te habla a ti cuando Dios te habla a tu espíritu cuando Dios te revela algo que tú antes no entendías el por qué sucedía esto en mi vida y ahora yo lo estoy entendiendo pero ¿dónde lo entendí? en el secreto diga conmigo en el secreto y sabe usted que en el secreto hay secretos por eso estamos hablando de esto porque en el lugar secreto hay secretos que se descubren en el secreto precisamente podría pasarme la noche tratando de explicártelo y provocaría en ti un deseo de indagar y ese es mi ruego que el Espíritu Santo ponga en ti el deseo de indagar el secreto ¿qué hay en el secreto? si usted se va a la Biblia libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 es el único verso y la única vez que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe y les pidieron esto Lucas 11 1 si lo podemos buscar rapidito dice ¿aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos es el único texto donde los discípulos le piden al Señor que les enseñe algo que tiene que ver con lo secreto no le pidieron que les enseñara a profetizar ni le pidieron que les enseñara a echar fuera demonios sino enséñanos a orar había algo en ellos que les provocaba observar que cada vez que Jesús oraba cosas pasaban siempre que Jesús bajaba del monte algo pasaba un enfermo se sanaba un muerto resucitaba panes se multiplicaban se abrían los ojos del entendimiento de muchos siempre que saliera el secreto algo pasaba amado no es lo mismo ni es igual antes de y después de cuando vamos a Dios podremos ir cargados de agobios de turbación de preocupaciones pero si podemos entrar al lugar secreto en el secreto encontraremos descanso y reposo para nuestras almas y eso es uno de los elementos que hay en el secreto y lo vamos a mirar en breve uno de los secretos del secreto es que en el secreto usted encuentra reposo descanso no significa que el problema se resolvió no significa que la deuda se pagó no significa que ya el hijo se alineó pero la perspectiva del problema cambió porque ahora yo veo según Dios me mostró la situación y donde que Dios muestra amados es en el secreto que Dios muestra hay cosas que no vemos ni entendemos pero es porque no buscamos amado el que busca encuentra el que pide se le da y el que toca se le abre y esto no es exclusivo de uno de dos es de todo aquel que se acerque a él y toque toca hermano sigue tocando que la puerta se abrirá clama hermano sigue clamando que la respuesta llegará pide hermano sigue pidiendo que él te dará pero no te canse porque no ves respuestas al instante muchas veces Dios toma su tiempo y se toma su tiempo para incluso enseñarnos un principio de la vida de la fe perseverancia hermano a perseverar en lo que hemos creído a no desistir en lo que hemos creído porque no vemos respuestas en un momento el Señor sabrá cuándo y cómo y por qué pero mientras tanto yo sigo esperando en su promesa fiel porque fiel es el Señor en el secreto de Dios podemos conocer el consejo de Dios sus designios para nuestra vida sólo él sabe lo que es necesario en nuestras vidas sólo él conoce profundamente lo que nos conviene en cada situación y decisión dónde podemos encontrar esto diga conmigo en el secreto me fui a buscar una definición de esta palabra porque me interesaba Señor dame una definición que podamos definirla que el pueblo la pueda interpretar entender porque tanto se habla del secreto y se la estoy tratando de exponer simple que es el secreto es el nivel de intimidad que tú tengas con Dios y ahí yo no me puedo meter porque eso es personal es personal es indecoroso irrespetuoso es falta de ética falta de en todos sentidos una falta que tú le preguntas a una persona cómo está tu intimidad oígame eso eso como que oye eso no como dicen los jóvenes eso no machea pero en nuestra verdad particular individual podríamos de vez en cuando hacernos esa pregunta cómo está mi intimidad con Dios porque de que oramos oramos pero una cosa es orar y otra cosa es entrar en el secreto hay quienes oran y no entran en el secreto en la segunda canción que se cantó esta noche cuando hablamos amamos tu presencia oh Dios usted sabe que mucha gente puede venir al templo y no entrar a la presencia usted sabe que mucha gente puede orar y no entrar a la presencia porque ya el entrar a la presencia es romper hacer una ruptura en lo natural y lo espiritual es como cuando un avión despega se da usted cuenta cuando un avión despega cuántos se dan cuenta cuando el avión despegó soltó tierra ya tú sabes que tú vas flotando en el aire cuando tú entras a la presencia de Dios te darás cuenta que no es lo mismo cuando tú estás haciendo una oración que la haces y tienes dentro de ella los elementos que lleva la oración la adoración la gratitud el reconocimiento la ponderación la exaltación y todo lo que conlleva el perdón de pecados la certeza de fe pero aún así todavía no ha despegado amado hay momentos cuando tú despegas a una dimensión donde tú sabes que despegaste despegaste tú no estás tocando tierra ya tú estás fluyendo flotando en la dimensión de lo que el Espíritu Santo te está dando que el Padre pone en tu boca que Él mismo quiere oír Él se provee la oración Él se provee la revelación porque lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad? el Espíritu Santo por eso que nuestra oración no es el resultado de mi intelecto podría orar con oraciones con palabras rebuscadas podría orar con palabras hermosas que cualquiera se impresione oye cuando este hombre habla o ora ora tan lindo esto no es de orar lindo es orar bajo la guianza del Espíritu Santo quien conoce el corazón del Padre y conoce el corazón del hombre quien conecta el uno con el otro es el Espíritu Santo pero para que yo pueda entrar en esa dimensión debo dejar ciertas cositas atrás de eso hablábamos de cerrar ciertas puertas y empezar entonces después de cerrar las puertas ahora a preparar la habitación porque voy a entrar en intimidad con Dios hablábamos el domingo de que el afán es uno de los enemigos número uno de la comunión porque nosotros vamos a la comunión muy afanados y al ir afanados pues no tenemos como esa capacidad de detenernos a escuchar si tuviéramos la capacidad de ir como Señor yo vine a estar contigo vine a hablar contigo vine a descansar en ti lo primero que vamos a encontrar en el secreto y es algo que lo vamos a mirar en la Biblia es descanso porque Dios afanado no puede revelar su secreto tiene que tú tienes que estar tranquilo y descansado para entonces Dios revelar lo que Él quiere revelar por eso cuando el siervo dijo nuestro pastor está en descanso nuestro pastor está en el secreto y en ese descanso Dios le va a revelar misterios y nosotros participaremos de ellos también y comeremos de ellos también y nosotros podemos dar gracias a Dios de que tenemos hombres del secreto y mujeres del secreto también porque Dios si usted se va conmigo en la Biblia el libro de Amos capítulo 3 versos 7 y 8 dice la palabra de Dios Amos 3, 7 y 8 dice porque no hará nada Jehová el Señor si pueden rapidito Amos 3, 7 y 8 dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos sus secretos sus siervos o sea que Dios revela sus secretos a quienes se los revela a sus siervos los profetas pero la revelación donde está es en el secreto o sea usted no puede pedir revelación por Amazon ni que le pongan una dosis indovenosa de revelación ni la puede poner mándame un whatsapp de revelación usted quiere revelación vaya la fuente vaya el secreto pero vaya quieta y reposadamente a aprender de Dios usted está listo para ver ciertos secretitos del secreto número uno lo primero del secreto es que en el secreto hay descanso Mateo 11 versículo 11 al 25 al 30 Mateo 11 del 25 al 30 dice la palabra de Dios rapidito dice Mateo 11 dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque encondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños si Padre porque a ti te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre ni al Padre ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga algo que dice el 29 es algo que humanamente hablando se puede también tratar de descifrar y no se va a poder entender es que el hombre por sí mismo no puede descansar si Dios no nos da descanso el hombre no descansa Dios es el que da descanso hermanos el hombre puede buscar medios de esparcimiento de relajamiento métodos que le hagan sentir que está rompiendo la estructura de lo común y eso le distrae y eso le provoca un relajamiento y le provoca un renuevo pero quien verdaderamente trae descanso es el Señor y lo dice la Biblia en el verso 29 dice llevad mi yugo sobre vosotros aprended de mí que soy más y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque hay un descanso almático como hay un descanso físico nosotros cuando vamos a la cama descansamos en lo físico renovamos fuerzas físicas pero no necesariamente descansamos almáticamente hay personas que se acuestan y se levantan tan cansados como se acostaron y tengo uno de los pastores nuestros que dice pastor apaga el cerebro y como se apaga el cerebro no es que nosotros vamos a poner el cerebro en off hay una fórmula echa las cargas delante de Jehová y Él te sustentará y Él tendrá cuidado de ti aprender a ir a Dios a descansar en Dios por eso una de las cosas más interesantes de la mujer Tsunamita que está venga conmigo en un momento le digo Segunda de Reyes 4 la mujer Tsunamita cuando Eliseo la visitaba ella tuvo un gesto con Eliseo y le hizo un gesto como que uno se pregunta pero si eso la mente iba de pasada para qué hacerle una habitación lo que pasa es que esta mujer no dice la Biblia a qué nivel de revelación tenía pero si dice la Biblia que era una mujer que sabía quién tenía la revelación sabía que Eliseo era un hombre de revelación sabía que Eliseo era un hombre de Dios y reconocía al hombre de Dios hay que reconocer hay que valorar hay que ponderar y hay que dar gracia por tener hombres de revelación hombres que revelan los secretos y lo comparten que no lo usan para su bien ni para engrosar sus egos sino para edificar la iglesia llegó conmigo Segunda de Reyes 4 del 8 al 10 Segunda de Reyes 4 del 8 al 10 Dice Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer Amén Si me ayudan allá Ok Y ella dijo a su marido Ella que ahora yo entiendo que este siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios ¿Cuántos aquí sabemos que hay personas que bendicen nuestras vidas? Que aún su saludo nos bendicen Que aún un abrazo nos bendicen Que aún dándonos la mano nos bendicen Que aún impartiéndonos de lejos nos bendicen No tiene que imponernos las manos Di la palabra suelta la palabra y la palabra me va a bendecir en el nombre de Jesús Amado, eso hay que valorarlo Esta mujer tenía visión Esta mujer tenía visión Esta mujer no estaba dormida espiritualmente Esta mujer estaba despierta espiritualmente muy despierta y ella sabía que en el liceo reposaba un espíritu superior y ella quería honrar eso honrar el depósito que había en el liceo y le dijo a su marido ¿Por qué no le hacemos un aposento pequeño de paredes? Es enfático decir ¿Por qué dice de paredes? Las habitaciones en la antigüedad las habitaciones desérticas no eran de paredes eran de tela las casas eran como casas de campañas eran como casas entonces la tela era una tela que tenía una característica que durante el día podía protegerte del sol y hacerte como un escudo para que el sol no te abrazara y te quemara fuerte porque el sol abrazador del desierto pero en la noche también te cubría del frío era una tela como especial yo busqué el nombre un nombre rarísimo de cómo se hacían las casas en esos tiempos en aquellos tiempos antiguos pero aquí la mujer dice vamos a hacer un aposento de paredes vamos a honrarlo vamos a darle honra al varón de Dios y pongamos allí una cama lo primero que dijo pongámosle ¿qué? una cama después pongámosle mesa silla y candelero para que cuando él viniera a vosotros se quede en él ¿cuántos de ustedes fueron a sus habitaciones? hace unos 15 minutos me atrevo a asegurar que en pocas de sus habitaciones hay una mesa hay mesa de noche pero no todas tienen una mesa un bedside table como se le dice ¿verdad? la mesita pequeñita donde se pone la lámpara pero una mesa ¿por qué una mesa? y quizás pocas tengan una silla algunas tienen un banquito donde la mujer se sienta frente al buro frente al dresser ahí a peinarse y gavetero y cosas así y aún dice más dice y un candelero bueno nuestras habitaciones modernas tienen lámparas casi todas tienen lámparas y un candelero para que cuando él viniera se quede en él esta mujer tuvo un gesto de hacer de edificar una habitación especial para el hombre de Dios para que cuando él viniera a su NEM se quedara allí pero ¿quién le dijo a esta mujer que pusiera estos cuatro elementos? estos cuatro elementos son visibles y naturales pero vamos a mirarlo en el contexto espiritual vamos a mirarlo en el contexto espiritual en nuestras habitaciones por ejemplo usted mira la cama en el contexto natural y de inmediato le da sueño pero si vamos a la cama en el contexto espiritual la cama representa descanso y lo primero que estamos diciendo es eso nos va a dar descanso ¿por qué Dios cuando entramos a su presencia nos da descanso? porque es la forma de Dios podernos traducir su revelación y su consejo si no estamos tranquilos quietos y reposados no podríamos entender lo que Dios nos quiere decir por eso es necesario estar tranquilo salmo 46 10 un salmo que lo comparto con mucha frecuencia dice el salmo 46 10 si lo podemos buscar rapidito salmo 46 versículo 10 dice está quietos y conoce que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra amado estarse quieto parece fácil pero no es tan fácil y no es tan fácil le digo por qué porque nuestra naturaleza humana hay cualidades que no podemos nosotros controlar muchas veces hay elementos emocionales hay elementos psíquicos mentales que no podemos controlarlo nosotros mismos usted puede tratar de hacer esfuerzos puede tratar de hacer ejercicios incluso hay gente que hasta los hace pero amado nosotros no tenemos que hacer ejercicio para que Dios nos dé descanso simplemente tenemos que procurar entrar a su presencia y echar las cargas delante de Él y no hay forma de echarla sino es orando no vayamos a Dios a quejarnos vayamos a Dios a orar porque confundimos queja con oración no oración es decir hablar con el Padre tal como hablo con mi Pastor Vicente y espero que Él me dé también una respuesta a lo que yo le estoy proponiendo lo que le estoy diciendo quizás en el momento Él pueda guardar silencio y medite por un tiempo que me va a decir o quizás me guarde silencio y no me responde al instante Él es soberano pero dejo las cargas delante de Él y puedo descansar si Dios no me da descanso no habrá descanso en mi vida la cantidad de creyentes hombres y mujeres de Dios hombres de ministerio ministros del Evangelio que estamos cargados y agobiados no son uno ni dos son muchos los agobios son muchos y podríamos decir yo soy Pastor también y tengo responsabilidad de pastorales y tengo que atender muchas necesidades también pero muchas veces justificamos que estamos tan afanados y tan cargados en la obra del Señor amados cuidado podemos estar desgastándonos en la obra del Señor descuidando al Dios de la obra primero está Dios que la obra de Dios primero Dios y después su obra primero comunión después servicio el servicio es importante pero servicio sin comunión es turbación y desgaste a la larga desgaste y poco rendimiento muchas veces nos descuidamos de la comunión y nos dormimos en el servicio haciendo un servicio rutinario sin embargo cuando hay comunión nuestro servicio nunca es rutinario ¿sabe usted por qué? porque en el cielo todavía los santos 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 no se han terminado ni se van a terminar porque pronto se unirán los santos de la iglesia a los santos de los ángeles para decir santo, santo, santo por la eternidad porque Dios es multiforme y al ser multiforme Él no es el mismo a cada instante Dios no es estático Dios no es estático Él está constante en la naturaleza espiritual Dios no duerme el espíritu siempre está dispuesto la carne es débil la carne es la que siente el agobio el cansancio y también la necesidad de dormir y cuando la carne como naturaleza prevalece en un creyente una de las maquinaciones más sutiles y perversas es afanarnos para quitarnos la comunión y Satanás el Señor los reprenda que no siempre hablamos de Él el Señor los reprenda hablamos de Él para reprenderlo echarlo fuera ¿verdad? astuto en afanarnos a nosotros con muchas cosas hasta con el ministerio con tal de que descuidemos la comunión amados si descuidamos la comunión es como si dejáramos de respirar si descuidamos la comunión vamos a la Biblia pues se lo voy a enseñar por la Biblia vaya al libro de los hechos capítulo 10 capítulo 6 en el 10 hay otra enseñanza pero en el capítulo 6 de los hechos vamos a ver cuando Dios por boca de los apóstoles escogen también los primeros diáconos de la iglesia fueron escogidos con una motivación porque había un problema en la iglesia del 1 al 6 vamos a leerlo dice Hechos capítulo 6 del 1 al 6 dice en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas la distribución diaria creció la iglesia crecieron los problemas también entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas 3 buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos ese trabajo 4 y nosotros persistiremos en dos cosas oración y el ministerio de la palabra oración y ministerio de la palabra ahí lo podemos dejar la inquietud parecía buena pero la intención era perversa muchas veces nosotros llenamos nuestras agendas y la llenamos de tal manera hermanos que no tenemos tiempo ni para respirar como decimos no tenemos tiempo ni para rascarnos la cabeza estamos sobresaturados de cosas que hacer y cosas que atender todas podrían tener un valor pero cuidado hermano si estamos cayendo en la modalidad de estos últimos tiempos una generación express una generación acelerada una generación rápida anoche compartía con un hermano fuimos a visitar una hermana muy amada y veníamos hablando y le decía al hermano mientras veníamos compartiendo en el vehículo le decía varón tú sientes paz en Nueva York y me dice sí yo siento paz en Nueva York y le dije gloria al Señor ¿por qué? porque tú has vencido un sistema ¿por qué he vencido un sistema? porque esta ciudad se le llama la capital del mundo yo en parte creo que sí lo es porque aquí pasan cosas Nueva York es Nueva York pero escúchenme esta ciudad se le ha etiquetado como la ciudad que se traga a sus habitantes entonces si compro esa modalidad ¿me tragará la ciudad o prevalecerá en mí la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿cuál de las dos? amados esto es interesante porque esto es un año de definición y de decisión es cierto que aquí todo es rápido es cierto que aquí todo demanda prontitud es cierto que aquí incluso hasta el salario es por hora pero amados si vamos a distribuir bien las cosas distribuya su agenda lo mejor que usted pueda poniendo a Dios primero porque si es verdad esta ciudad tiene una demanda impresionante yo he estado en otros estados de Estados Unidos y no veo el mismo corre-corre la misma intolerancia en el tránsito la misma gente como camina como caminar en ciertas calles aquí si tú caminas como yo que yo camino como turista te llevan entre los pies te llevan entre los pies porque la gente pero me decía el hermano muchas veces nosotros no nos damos cuenta que también nos hemos montado en ese tren y aunque estamos y ya conocemos y estamos inscritos en el libro de la vida y tenemos el sello del Espíritu Santo y tenemos la promesa del Dios de nuestra salvación hemos comprado también la modalidad del afán y me decía el hermano esto de una manera que el mismo se rió porque me decía me levanté un sábado de esto y yo no tenía que trabajar y me levanté y fui rápido a comprar un pan e iba rápido a hacer algo por otro lugar y fui rápido por otro lugar y todo lo estaba haciendo rápido y de repente me digo pero por qué tú vas tan rápido si tú no vas a trabajar hoy yo me reía porque me dicen tuve otra experiencia hermanos otra experiencia muy hermosa fui a otro lugar de aquí de los Estados Unidos y mientras caminaba por la ciudad alguien me dijo hey are you from New York yes se te nota pero lo mejor no simplemente sería decir que somos de Nueva York que estamos en Nueva York lo mejor sería decir es que estamos en el reino de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente guarda mis pensamientos y guarda mi corazón en Cristo Jesús en plena metrópolis de Nueva York vivo la paz de Dios vivo el descanso vivo el descanso de Dios Dios me habla Dios me guía Dios me revela Dios me abre los ojos Dios me hace ver la realidad de los tiempos y entender las modalidades que el mundo vive hoy día aún para que la iglesia sea arrastrada por ella amados aún nosotros los que estamos en ministerios tenemos que cuidar de no caer en los afanes que desgastan el ministerio que desgastan nuestras vidas nuestras vidas se renuevan cuando van a la presencia de Dios en la presencia de Dios hay descanso en el descanso hay una restauración plena no solamente física sino almática espiritual en el descanso yo puedo oír la voz de Dios en el descanso yo puedo recibir la revelación de Dios en el descanso yo puedo recibir fuerzas de Dios en el descanso puedo entender el diseño de Dios en el descanso Dios puede hacerme ver lo que yo antes no estaba viendo y estaba frente a mí pero no lo veía ¿por qué? porque el afán no me dejaba amados nosotros somos nosotros la iglesia gentil los que no somos judíos de nacimiento somos el resultado de un hombre que sabía lo que era el secreto y no tenía la revelación plena de Dios pero entendía lo que era la devoción secreta Hechos capítulo 10 versículo 1 Hechos 10 1 Hechos 10 1 dice había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana versículo 2 piadoso tenía cualidades hermosísimas y era un hombre que era gentil un soldado que por naturaleza son fuertes en carácter fuerte en formación fuerte hasta en el trato con las demás personas sin embargo Cornelio era piadoso temeroso de Dios con toda su casa hacía muchas limosnas al pueblo y oiga esto al final y que hacía él y oraba a Dios siempre y aunque no tenía la revelación plena Dios hizo memoria de sus ofrendas y Dios hizo memoria de sus oraciones y por causa de la oración de Cornelio Dios envía a Pedro allá ve allá porque allá hay un piadoso que está clamando y necesita que sus ojos sean abiertos y pueden entender el diseño que tengo para los gentiles ve porque él es la puerta de los gentiles ve porque por causa de su clamor algo va a pasar con un pueblo que no era pueblo pero que será mi pueblo y tú y yo somos de ese pueblo también por causa de que hubo un hombre que estaba en el secreto amado un hombre en el secreto conocí el testimonio de un hombre que de un hermano de Costa Rica que cometió un reto él hizo un reto a otro hombre de Dios y le dijo vamos a orar eso se usa mucho en la cultura religiosa vamos a meternos con Dios así mismo no sé si han oído esa expresión ¿alguno la han oído? vamos a meternos con Dios pero se lo dijo a un hombre equivocado se lo dijo a Gigi Ávila y le dijo a ese señor chiquito de tamaño y de estatura yo quiero orar con usted y el viejo hermanito si como no mañana nos juntamos a las 5 de la mañana empezamos empezaron a las 5 de la mañana dieron las 9 el hermano se para dice el hermano sigue orando vuelve y se las rodillas al lado dan las 3 de la tarde y el hermano sigue orando hermano le dieron 24 horas orando y al final le dijo hermano perdóneme yo me equivoqué yo pensaba que lo estaba invitando a orar no a pasarnos porque él entendía que pasarse horas era pasarse la vida hermanos cuando entramos en la atmósfera de lo sobrenatural el tiempo pasa y tú no te das cuenta las horas pasan y tú no te das cuenta los minutos pasan y tú no te vas dando cuenta porque Dios te sumerge en su río y en su río de gracia y de gloria el tiempo la dimensión del tiempo las 24 horas para Dios no existen ni lunes ni martes ni día ni tarde ni noche no existe terminó pidiéndole perdón al viejito amados nosotros en esta noche en el nombre del Señor Jesús comenzando por las simples palabras de que yo creo esto y lo digo con mucho respeto de que muchos necesitamos descanso pero no el descanso de irnos a acostar a la cama porque eso se lo resuelve a la cama hablo de descanso de ciertas inquietudes de ciertos agobios de ciertas preocupaciones de ciertas ansiedades de ciertas cosas como que yo aún a veces voy a la iglesia y a veces en los cánticos me elevo y estoy allá en el tercer cielo pero cuando vuelvo a la tierra y me voy de la iglesia vuelvo y tomo mi saco de piedra y me lo pongo en mi hombro y salgo otra vez para mi casa no hermano aprendamos a descansar en la presencia del Señor aprendamos a ir y decir Señor suelto delante de tu presencia toda carga toda ansiedad toda turbación todo agobio todo cansancio toda aflicción todo lo que me acusa y salgo de tu presencia con tu consejo y voy a callarme ahora porque quiero oír que tú me hables y si uno pudo ser la puerta tú te imaginas una iglesia en el secreto yo sé que esto es una iglesia de oración y eso a mí me consta y el testimonio de esta iglesia corre porque hay gente del temor hay gente del secreto pero amados no quisiéramos que fueran gente del secreto que fuéramos todos del secreto que el que está al lado que el que está al frente que el que está atrás pueda decir yo soy también del secreto yo también paso mi tiempo a solas con Dios y ahí yo escucho el consejo y ahí preparo mi corazón para cuando vaya a la casa de Dios esté sensible a lo que Dios me quiere mostrar y me quiere enseñar porque tan solo una palabra que Dios me revele puede direccionar mi vida a una dimensión más elevada más profunda más ancha más ungida más llena de su gracia una sola palabra pero que fue revelada no fue una palabra que simplemente vino de razón o de humanismo no, no, no vamos a hacer un ejercicio simple aquí esta noche simple me gustan los ejercicios acuérdense que yo era maestro suéltela a dos manos si usted puede suéltela las dos libre las dos fíjese nosotros de manera individual tenemos un compromiso personal con Dios ¿cuántos dicen eso? y cuando decimos personal es de sostener nuestra relación viva de no dejarnos dormir por los afanes de este mundo si usted no ha visto y no lo ha meditado ¿qué pasa cuando dormimos? cuando nos dormimos véalo yo bendigo al Señor por la revelación que le da al pastor ¿qué pasa cuando nos dormimos? ¿cómo perdemos fuerza? ¿cómo perdemos visión? ¿cómo perdemos contacto con el mundo exterior? ¿cómo nos desconectamos? si espiritualmente nos pasa eso también va a pasar que nos vamos a desconectar pero alguien puede empezar a provocar un despertar ¿cómo empezaremos? vamos a empezar de esta manera si usted puede mire tómese la mano con un dedo con un dedo haga así pare como que no se oye gran cosa ¿verdad? pero si le ponemos dos se dio un poquito y si le ponemos tres y si le ponemos cuatro y si le ponemos cinco ¿por qué te hago ese ejercicio? porque uno puede ser que uno no haga mucho ruido ni provoque mucho pero por lo menos provoca algo pero dos va en aumento pero tres va en aumento pero cuatro va en aumento y cinco va en aumento amados si nosotros hoy disponemos el corazón y decimos para con nosotros mismos yo voy a entrar al lugar secreto yo necesito entrar al lugar secreto yo necesito descansar en Dios yo necesito echar las cargas delante de Dios necesito aprender a descansar en Dios a veces nosotros los que estamos en niveles de autoridad le decimos a la gente descansa en Dios y a veces creemos que es fácil los pastores no nos pasa a los pastores que le decimos a la gente hermana descansa en Dios y nosotros creemos como que le estamos diciendo algo sencillo sencillo descansa en Dios hermana ten paz descansa en Dios ten paz yo recuerdo que una hermana en una ocasión a mi me porque ella siempre que venía delante de mi me compartía sus luchas y sus cargas y sus agobios y le decía hermana tranquila yo le decía tranquila y ella me decía que fácil es decir tranquila que fácil es decir tranquila muchas veces decimos esa expresión pero para el que está viviendo el proceso no es tan fácil solamente si traspasamos la atmósfera de lo natural y entramos a la atmósfera de lo sobrenatural estaremos tranquilos solamente así podemos estar porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús cuando cuando echemos delante de él toda carga y toda ansiedad y saldremos de ese lugar ¿sabe cómo? tranquilito el mundo se está acabando el problema sigue idéntico el muchacho sigue rebelde el esposo sigue todavía rebelde la situación está difícil pero la paz de Dios está conmigo y si la paz de Dios está sobre mí la paz que está en mí y la paz que está sobre mí me hace andar diferente amados la diferencia lo hace entrar al secreto cuando entraste al secreto descansaste en el secreto cuando sales del secreto aunque tengas el mismo problema tu actitud no es la misma porque todo el que entra a su presencia no sale igual impartición de Dios sobre ti gracia de Dios sobre ti sabiduría de Dios sobre ti consejo de Dios sobre ti fuerza de Dios sobre ti dirección de Dios sobre ti consolación de Dios sobre ti y otros no podrán entender ni poder explicar pero es porque no han podido vivir el secreto el que ha podido vivir el secreto en medio de la tormenta puede decir yo entiendo lo que él está pasando lo que él está viviendo porque porque yo viví un proceso y hay procesos diferentes de diferentes magnitudes de diferentes ángulos de diferentes formas el trasnocho más largo es el trasnocho de uno ¿cuántos saben que el trasnocho más largo es el trasnocho suyo? su trasnocho ¿cuántos saben que el dolor de cabeza que más molesta es el suyo? porque cada cual lo mira de manera individual pero cuando una persona ha tenido esa experiencia de poder traspasar de poder cerrar la puerta y poder entrar a la habitación y echar las cargas y descansar en el Señor porque yo sé como decía mi hermano lo que es difícil lo podemos intentar nosotros pero lo que es imposible solamente Dios lo puede hacer y puede ser que para ti se vea imposible ¿cómo es posible que una persona en medio de una tormenta en medio de una persecución en medio de una circunstancia tan difícil tan hostil se mantenga firme estable coherente enfocado ¿es posible? hay una forma ¿cuál? la paz que sobrepasa todo entendimiento lo guarda a él ¿dónde adquirió esa paz? ¿dónde tú adquiriste esa paz? ¿quién te enseñó a manejarte así? porque mira en otro tiempo yo que te conozco yo sé como tú le hubieses respondido pero en el secreto compraste de la benignidad de la mansedumbre de la paciencia de Cristo y cuando sale del secreto puede venir sobre ti lo que ven amados nosotros somos responsables por lo que nosotros decimos no somos responsables por lo que los demás digan preocúpate tú por lo que tú digas no por lo que los otros digan echa sobre Jehová tu carga él conoce tu realidad al dedillo pero el mismo Dios que te dice entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu padre en tu aposento hay descanso y ese descanso lo necesitamos yo creo que todo lo que estamos aquí porque si no es por un lado es por otro y muchas veces Dios permite que tengamos como ciertos niveles de inquietudes o de cosas que nos estén pasando y usted dirá ¿y por qué Dios entonces no se lleva o me quita tal cosa? para que seamos siempre Cristo dependientes para que seamos siempre Cristo dependientes no te voy a quitar todos tus enemigos de golpe todas tus adversidades de golpe te voy a llevar gradual y te voy a enseñar lo que es Cristo dependencia 011 aprende a descansar en Dios hermano no todos los creyentes sabemos esta materia pero donde se aprende a descansar pastor como es eso de descansar en Dios que me meta vago que me haga un vago que me haga indiferente que me haga irresponsable es que no es el resultado de mi razón no es mi razón no es una no es una una pastilla que me dieron no es una inyección que me pusieron es que hay sobre mí un espíritu que se llama espíritu santo que guarda mi mente y mi corazón de tal manera que puedo caminar en una atmósfera en una dimensión muy diferente a la que el mundo camina estamos en el mundo pero no somos del mundo tenemos que marcar una diferencia con el mundo como puedo hacerlo estamos en la iglesia pero como un hermano en la iglesia y otros si y otros no como uno si y otros no bueno amados no todos tienen la el atrevimiento o el arrojo también porque amados donde le dieron a mi pastor y le dan a mi pastor te dan a ti y me dan a mi también ahora sé imitadores de él como dijo Pablo sé imitadores de mí como yo de Cristo imitemos los principios vayamos al secreto y si nosotros como pastores tuviéramos iglesias que se metieran en el secreto cuántas consejerías evitaría uno si tuviéramos iglesias que estuvieran metidas en el secreto cuántas cosas evitaría uno que estar corriendo hermano no mande mensajes por whatsapp porque usted no ha confirmado ¿no le pasa eso a ustedes pastores? siempre perdonen yo conozco muchos hermanos del amanecer por cara y conozco unos cuantos por nombre pero en todas las congregaciones hermanos que les gusta mandar mensajes por whatsapp sin haber confirmado si eso es verdad y uno le dice hermano por favor no haga eso porque eso puede traer confusión porque eso puede traer perjuicio a un oyente débil por favor lo hacen como si fuera una como una fiebre de compartir cosas que no edifican en el fondo pero si tuviéramos en el secreto pudiéramos discernir pesando lo que vemos y oímos a la luz de un principio bíblico sencillo todo esto que yo estoy viendo aquí edifica trae consolación trae exhortación glorifica a Dios ninguna de estas cosas sucede entonces ¿para qué lo voy a mandar? se quedó aquí punto ahí quedó pero nos prestamos a veces a cosas que sinceramente hermanos perdónenme a veces uno como pastor dice Dios mío pero ¿y cuándo será que vamos a llegar a un nivel de entender estas cosas? mensajes como yo no sé por qué patrícia como que se ríe dice pastor si te supieras las veces que yo he hablado de eso mensajito que al final dicen no te lo quedes compártelo con 10 personas y uno perdónenme como borregos vamos y lo compártelo miren hermanos no si estuviéramos en el secreto muchas de esas cosas no correrían como pólvora y crearían confusión dentro del pueblo de Dios si nos diéramos la tarea de preguntarle a Dios Señor en qué glorifica esto tu nombre en qué edifica esto tu iglesia si el Señor fuera consultado aún para mandar el texto nosotros pensaríamos mejor haríamos una obra de bien para muchos que van a recibir ese mensaje que les puede crear una confusión que después los pastores tenemos que bregarla aquí en los púlpitos y en las iglesias porque le llegó una información y porque le dijeron aquí y porque le llegó un video de allí y porque le llegó un sueño de allí hermanos en el secreto se va a revelar todo lo que es verdad pero tenemos que aprender a hacer un reto personal si me levanto a las cinco me levantaré a las cuatro si puedo hacer una hora de ejercicio para bajar la barriga voy a hacer una hora de ejercicio no para bajar la barriga sino para consagrarme más al Dios de mi salvación me voy a aprender a doblegar me voy a aprender a rendir delante de Dios me voy a aprender a callar delante de Dios voy a aprender a quejarme menos y voy a aprender a adorarlo más voy a aprender a darle gracias voy a aprender a entrar a su presencia con otra actitud porque muchas veces hasta en eso amados necesitamos ser reenseñados nos cuesta un tema tan elemental como la oración muchas veces en nosotros pasa desapercibido porque nos pasamos ah yo me pasé el día entero alabando muy bien muy bonito para eso no significa que entrate al secreto yo todo el día me lo paso cantando muy bien es muy bonito pero eso no significa que tú entrate al secreto porque en el secreto hay otro nivel de gloria para ti y ese nivel de gloria solamente lo van a conocer los que saben de lo que yo estoy hablando esta noche el que ha experimentado el secreto me está entendiendo perfectamente los que no lo han hecho lo estoy provocando para que lo intenten por lo menos yo quiero conocer eso yo quiero entender eso que me hablan a mi de pasarse horas en la presencia de Dios horas cantando horas orando horas en la palabra como es que lo hacen como es que no se cansan amado el único que multiplica sobre cero es Dios el multiplica las fuerzas de que no tiene ninguna por eso por eso nosotros en el no nos cansamos la carne se cansa pero el Espíritu siempre está dispuesto y si por el Espíritu es que estamos siendo guiados predicaremos horas leeremos horas veremos mensajes por horas estaremos en su presencia por horas aún callado meditando en su presencia en el Salmo 63 David hace una declaración hermosa en medio de un conflicto bajo la persecución que él vivió en medio del desierto amado no solamente es para cuando estamos en momentos de gloria yo creo que es todo lo contrario el adorador adorador se conoce cuando está en tiempo de crisis en medio de la crisis ahí Pablo y Silas allá adentro en la cárcel encarcelados metidos en la última celda de la cárcel con los pies amarrados en el cepo golpeados maltratados lacerados cansados dice que oraban y cantaban himnos a Dios cuando todas las condiciones eran adversas oraban y cantaban himnos a Dios Salmo 63 venga conmigo a la Biblia vamos a parar ahí y solamente te voy a hablar de descanso esta noche es muy posible que esta noche te digan yo si necesito descansar en Dios ¿cuál es la fórmula pastor? te la estamos diciendo hace rato ¿cuál es la fórmula del descanso? es entrar en el lugar secreto ¿cuál es la fórmula de poder estar en paz en medio de esta persecución que tengo y tener la visión de que Dios se va a glorificar porque al final de todo Dios se va a glorificar ¿cuántos dicen ¿cuántos pueden decir amén? Dios se va a glorificar al final de todo esto las cosas no van a terminar como se ven el panorama se ve oscuro hasta ahora por el momento pero al final se levantará el sol de justicia el Rey de Gloria Aleluya dale aplauso y bendice su nombre Salmo 63 Salmo 63 un Salmo de David David dice Dios del 1 vamos a leerlo del 1 al 6 dice Salmo Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca ¿sabes dónde estaba David cuando escribió ese Salmo? estaba en el desierto estaba en el desierto en pleno desierto dice para ver tu gloria tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche podemos leerlo entero porque ha sido mi socorro así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra lo destruirás a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada amados que esta noche te ponga a ti una dosis de entusiasmo vida de Dios como para decir yo voy a indagar en su presencia me voy a doblegar en su presencia voy a cerrarme voy a encerrarme en su presencia hasta que algo pase amado en este tiempo eso es difícil como de escuchar pero es necesario que empecemos a decir hasta que algo pase adoraré oraré clamaré buscaré hasta que algo se rompa hasta que las estructuras se caigan hasta que Dios reavive en mí vuélveme a ser como yo era vuélveme a ser como yo era porque he perdido el fervor he perdido la chispa he perdido la llama he perdido la pasión vuélveme a ser como yo era y si entiendo que me estoy apagando si entiendo que estoy menguando buscaré a alguien que esté lleno de la gracia y de la gloria de Dios y le diré ven ora por mí porque necesito reavivar lo que Dios me ha dado tú tienes de lo que yo necesito impárteme dame ora por mí clama por mí dame en el nombre de Jesús no tenga temor hermanos si usted siente esa necesidad pídala pídala no simplemente por la imposición de manos es la oración hasta por teléfono oremos levantemos los brazos impartamos al que está débil pero que usted no se deje amado dormir no se deje usted arrinconar por los afanes y se duerma y pierda usted del principio del secreto porque si lo perdió el ahogo viene detrás de usted va a vivir ahogándose en afanes en la iglesia del Señor siervo de Dios camina en la casa sirve en la casa ministra en la casa toca en la alabanza sirve en un intercesor pero está ahogándose el pobrecito amado no es nada vergonzoso pedirle oración a una persona que usted sabe que tiene depósito de Dios eso no es nada vergonzoso al contrario eso lo enaltece a usted y no es para que usted se sienta mejor que nadie muy por el contrario eso le hace ver a usted que usted es una persona humilde que necesita que alguien le dé más de lo que usted quiere usted quiere más de Dios busque a alguien que tenga de Dios entonces dígale dame de lo que tú tienes en el nombre de Jesús amado pida pedid pedid y se os dará dejemos a un lado la palabra orgullo y soberbia y no nos tengamos no tengamos por 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 extraño decirle a mi hermano ¿podrías orar por mí? ¿qué tú quieres? pide orar por mí lo que el Señor ponga no te preocupes abre tu boca que el Señor te dará la oración por mí Él sabe lo que yo necesito pero amado eso se ha ido perdiendo yo soy de la escuela vieja y la escuela vieja pide oración yo pido oración y pido oración porque creo que para estas cosas nadie es suficiente los pastores necesitamos sus oraciones pero también ustedes necesitan nuestras oraciones e imparticiones que no solamente son aquí en el púlpito pueden ser ahí abajo pueden ser por teléfono pueden ser en la oficina pastor me siento que me estoy decayendo gradualmente no me siento el mismo algo me está pasando yo no entiendo que me pasa vamos a hacer una pregunta diagnóstica a ver como van los síntomas vitales de tu vida espiritual como está tu lectura como está tu comunión como está la congregación que ha pasado contigo hay algo extraño alguna conducta impropia que haya podido hacer a la relación con Dios los pastores hacemos preguntas pero tener la confianza de ir a alguien y decirle yo necesito que tú me impartas dame de lo que tú tienes amados no tengamos ese temor y esa vergüenza porque eso no es un temor o vergüenza que te va a agregar algún valor al contrario te puede quitar la bendición te puede quitar la bendición de que un hermano te dé de lo que él ya ha recibido de parte de Dios y sabe lo que va a pasar que aquel que te da no escaseará y tú recibirás porque dando es como se recibe hay mucha gente que necesita romper ese cerco de temor y acercarse con confianza a algún hermano maduro algún anciano algún ministro y decirle yo necesito levantarme otra vez si no te llega la reflexión por el Espíritu como le llegó al pródigo que te llegue entonces por la boca de un predicador que te diga you need to get up once again tienes que levantarte otra vez tu lugar no es estar ahí tu lugar es otro lugar Dios te llamó a otra dimensión tú tienes una delegación superior sobre ti hay dones hay gracia hay impartición hay voz profética que haces ahí Elías que haces ahí levántate varón de Dios en el nombre de Jesús con la autoridad del sacerdocio con la autoridad de la unción con la autoridad pastoral ahora en el nombre de Jesús fuerzas de Dios vengan sobre ti y te levante el Señor con fuerzas nuevas los dones se aviven en el nombre de Jesús se restaure el ministerio se restaure la gracia el don de Dios que está en ti fluya con mayor gloria que al principio en el nombre de Jesús que el Señor levante sobre ti la visión renovada afila el Señor tu espada en el nombre de Jesús y tu boca se vuelva a abrir otra vez para cantar al Señor para profetizar al Señor para predicar al Señor para consolar para exhortar para animar a otros para levantar a los caídos hay palabra de Dios en tu boca hay bálsamo de Dios en tus manos hay depósito de Dios en tu corazón pero Dios no te lo dio para que te lo reserves Dios te lo dio para que lo des dando es como recibes en el nombre de Jesús ahora mismo alguien está siendo activado en esta verdad profética lo que Dios te dio no te lo ha retirado está sobre ti idéntico igualito como te lo dio pero Dios necesita tu disposición para levantarte tu disposición para tomar tu lugar en la casa en el ministerio en el nombre de Jesús romper 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 en lo natural los muros cayeron cuando Josué gritó hubo un grito en lo natural que provocó una reacción en lo sobrenatural algo pasó en el mundo espiritual cuando Josué gritó y cuando gritaron los muros cayeron yo no sé si tú gritarás esta noche yo no sé si tú te levantarás y correrás esta noche yo no sé si tú te levantarás y profetizarás esta noche pero algo tiene que pasar en ti si te levantaste de esa silla si ya rompiste la inercia porque no levantas tu voz porque no levantas tus manos porque no dices Señor avive el fuego del don de Dios que está en mí porque fui bautizado bajo Espíritu Santo y fuego ahora mismo en el nombre de Jesús los guerreros de Dios los llamados de Dios los intercesores de fuego los evangelistas de fuego los guerreros de alabanza los que van delante los que van delante en el nombre de Jesús se abre la boca algo empieza a pasar algo empieza a suceder en el mundo espiritual algo empieza a quebrantarse en el mundo espiritual los salmistas del Señor que estaban escondidos que estaban caídos se levantan los intercesores que estaban apocados se levantan los evangelistas que estaban escondidos se levantan en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ay santo oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios en el nombre de Jesús en el nombre fluye 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 esta es una noche de rompimiento para entrar en un nuevo tiempo donde el descanso de Dios vendrá sobre ti con revelación con fresca unción Con aceite fresco Con gracia renovada Con fuerzas nuevas Con ánimo pronto Los ánimos caídos se restaurarán Las manos caídas se levantarán Lo que estaba torcido se alineará En el nombre de Jesús Clamamos en cuello Oh Algo está pasando en esta noche Algo está pasando en esta noche Algo está pasando en esta noche Oh Los muros cayeron Fue cuando Josué gritó Los muros cayeron cuando Josué gritó El pueblo gritó Algo pasó en el mundo espiritual Rompe la inercia Rompe el dormitar Por un tiempo dormiste Pero ve aquí yo vengo Como dijo Jesús a Lázaro Vamos a despertarlo Esta es una noche de despertar Esta es una noche de despertar Esta es una noche de despertar En el descanso En el respiro de Dios En el nombre de Jesús 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 Tomo autoridad Me levantaré E iré a mi Padre Me levantaré E iré a mi Padre Siento empoderamiento de autoridad En esta noche Oh posiblemente Oh posiblemente te has cansado Te has sentido traumado Cansado Has dicho como Pedro Señor Todo este tiempo No he logrado nada Y el Señor Le dijo a Pedro Pedro pero esta hora Es diferente Porque ahora tú no echarás La red en tus fuerzas Tú echarás la red En mi nombre Y Pedro lo hizo literal Tomó la red Y dijo en tu nombre Echaré la red Levántate En el nombre de Jesús Levántate varón de Dios Levántate siervo de Dios Levántate trompeta de Jehová Levántate En el nombre de Jesús Levántate Levanta tus manos Toda certeza de que Dios está orando Aunque no lo pueda ver Él está orando Tengo certeza en mi espíritu De que Dios está orando Tengo certeza en mi espíritu De que aunque la situación No ha sido transformada Como yo deseo Mi visión ha sido transformada Al modelo de Dios Para ver que en esa situación Que en eso hay propósito Y su propósito se cumplirá Y su promesa no tardará Grandes cosas Dios hará En el nombre de Jesús Talita cumi Levántate Levántate Él es el que da fuerza Alcanzado Multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Él es el que da fuerza Él es el mismo Dios Él es el mismo Dios de ayer De hoy y de siempre Él te mira con ojos de misericordia Y te tiende la mano Levántate Levántate Mantente de pie Orando al Señor Vamos a cantar Como si fuera una oración Personal Como si fuera una oración Colectiva Los que están en los medios La radio La televisión Las redes Cantémosle Digámosle Aquí está Señor Obrando en mí Obrando en mí Algo se ha despertado En mí En esta noche Algo se ha provocado En mí En esta noche Oh gloria al Señor Se levantan guerreros Intercesores de fuego Hombres que no se avergüenzan De proclamar la verdad Y la bondad Del Dios De nuestra salvación Aleluya 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 El débil dirá Fuerte soy El enfermo dirá Sano soy Porque fuerzas Han venido Sobre mí He despertado He despertado Alguien ha despertado Esta noche Alguien ha despertado Esta noche Alguien que durmió Como dijo David Despierta Alma mía Despierta Despierta Arpa Despierta Salterio Se durmió El alma Se durmió El ministerio También Pero esta noche Se despierte El arpa Y se despierte El ministerio También Aleluya Aleluya Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Este ha sido su programa Voz de restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Si desea comunicarse con nosotros Si desea comunicarse con nosotros Y nos despedimos Te bendiga Y nos despedimos Un saludo